Regresamos con la edición especial de verano de la televisión dominicana, los siete cuerpos hot del verano 2011 desde Puerto Bahía, Samaná. Las condiciones están dadas, un equipo humano extraordinario listo para el momento final. El lente fotográfico de Hochi Fersove también está preparado para llevarles a ustedes el póster con nuestros siete cuerpos hot del verano 2011. Mi 2016 la red se desvanece un poco de color de ruedas primero, el primer premio el condado de la televisión sanitaria. La cámara para la brisa para que se te quite y cuando sea la foto voy a hacer una olvidar reglas. Péguense más a la materialista y ahí está. De esta forma llegamos a la parte final de nuestra edición especial de verano de la televisión dominicana. Qué buena oportunidad haber llegado a todos sus hogares desde este lugar maravilloso, Puerto Bahía Samaná, de haber tenido la oportunidad de conocer un poco más a fondo a cada uno de nuestros siete cuerpos hot del verano. Muchachos, mil gracias a ustedes siempre por ser parte de esta realidad, por haber votado por cada uno de ellos en nuestro programa especial de verano y nuestros siete cuerpos hot. Más que agradecida. Hasta una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.